Se filtraron fotos del despacho peronista de Romina Gran Hermano en la Cámara de Diputados. Romina se convirtió en una de las participantes más polémicas de Gran Hermano. Sin embargo, durante las últimas semanas se ganó a todo el público en contra por su fuerte pelea con Alfa y sus comentarios desafortunados. Todo se dio cuando Romina opinó sobre el cuerpo de sus compañeros. Siempre se supo que la participante del programa más visto de la televisión argentina fue exdiputada kirchnerista. Pero no fue algo que le jugó muy en contra hasta hace algunos días. Durante las últimas horas se filtraron fotos del despacho de Romina y se armó una gran polémica en las redes sociales al ver todas las cosas peronistas que tenía la participante de Gran Hermano. Y es que, al parecer al público ya no le agrada mucho la idea de apoyarla. Romina tenía un cuadro de Eva Duarte con Juan Domingo Perón, y Cristina Fernández con Néstor Kirchner. Además, tiene una foto de sus hijas y de ella con la vicepresidenta. Como si fuera poco. La participante del programa tenía un iPhone en su escritorio. Hace algunos días Camila pasó por el confesionario del programa y destrozó Romina al nominarla y tildarla de mala leche, me faltó el respeto delante de mi hermana. Dijo que yo era una enfermita y que necesitaba tomar pastillas. Desde que llegué, me tildó de mentirosa. Cuando se peleó con Alfa, yo quedé en el medio porque me caen muy bien los dos y yo no quería tirar para ningún lado. Dijo al frente de Florencia, su gemela, que yo era una enfermita que necesitaba tomar pastillas por mi personalidad. Lanzó. La tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără blingă, nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind, spui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-o-i moda ori, nu așa-i. Și zici că stom ford, la cum mă comport, întreaba asta lui loc de confort, rigor, ce-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era vrog și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce urmi scol, de când ascultam gangsta-rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile ma...